Muy buen día mis queridos alumnos. Un saludo para todos ustedes esperando que estén muy bien de salud. Hoy vamos a trabajar el curso de personal social con la fecha del día miércoles 6 de mayo con el valor responsabilidad semana 5. Nuestro tema a estudiar hoy día será cuidemos nuestro cuerpo. Muy bien, cuando hablamos de cuidar nuestro cuerpo, hablamos de nuestra higiene personal. La higiene personal está constituida por un conjunto de cuidados que necesita nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable. Pero, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? ¿Cómo deberíamos cuidarlo correctamente? Pues, son tres formas. Una, teniendo un buen hábito de limpieza. Dos, una buena alimentación. Uno, y por último, una rutina de ejercicios diarios. Eso es lo correcto. Muy bien, ahora vamos a seguir las recomendaciones. Recomendación número uno. Bañarse todos los días. Por esta pandemia en la que estamos viviendo, COVID, es tan alarmante que nosotros debemos estar muy precavidos, bañarnos todos los días. Al salir y volver, debemos estar muy, pero muy protegidos de este virus. Lavarnos las manos constantemente. Además, el baño diario es una medida que nos ayuda a evitar muchas enfermedades, ¿no? También podríamos hablar de las enfermedades de la piel. Los beneficios de bañarnos todos los días es, despeja nuestra mente, mejora nuestra circulación, incrementa la capacidad de atención en los niños, mejora nuestro estado de ánimo, incrementa la oxigenación y nos activa el sistema inmune, ¿no? Hablamos de las, el fortalecimiento de nuestras defensas, ¿ya? Para evitar todo tipo de ataque de enfermedades. Muy bien. Regla número dos. Cepillarse los dientes, ¿no? Nosotros, al hablar del cepillado de dientes, nos referimos a lavar y protegernos de esos residuos que quedan de cada alimento que ingerimos. Así evitamos las caries. Y también una, un posible sangrado de encías. Entonces, de esta manera nosotros vamos a cuidar nuestro, nuestro, nuestra cavidad bucal. Dentro de todos ellos, los dientes, en caso de los niños, ¿no? Que debe ser supervisado por sus padres, ya que ellos solos no, 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 no le toman mucha atención. Entonces, los niños, al levantarse, después de las comidas y al dormir, tienen que cepillarse muy bien y pasarse el hilo dental para que ellos puedan haber hecho la correcta, la correcta limpieza. Muy bien. Entonces, hablamos de la regla número tres. El dormir bien. En nuestros tiempos, el dormir bien ya no es, ya no se le toma tan en serio. Pero, nosotros somos conscientes que después de todas las actividades realizadas durante el día, nuestro cuerpo necesita relajarse, necesita descansar. Nuestro cerebro debe estar sosegado, descansar. Mínimo, debemos dormir ocho horas. Los beneficios, ¿no? Los beneficios que nos trae cuando nosotros tenemos una buena conciliación de sueño, sería, nos incrementa nuestra creatividad. Porque cuando el cerebro está descansado, hay más producción de hormonas y ésta la equilibra. Además, nuestra funciona, nuestra memoria funciona mejor. También protege al corazón. Reduce la depresión en las personas. Incluso, ayuda a perder peso. Y, también debemos pensar que nosotros, para dormir bien, debemos tener una buena cama, donde nuestro cuerpo pueda estar recostado de la, de la mejor postura correcta. Regla número cuatro, recomendación número cuatro, perdón. Tener una buena postura. En esa imagen vemos a dos personas, una que está bien sentada y la otra que tiene una mala postura al sentarse. Estas personas, cuando constantemente se sientan así, llegan a tener como una jorobita. Además, que se malogra su columna vertebral. Y, en el futuro, puede producir algún tipo de problemas con la columna vertebral. ¿No? Mientras que los que tienen una buena postura, ¿no? El cuerpo tiene una irrigación sanguínea correcta. Regla número cinco o recomendación. Comer bien nutritivo. Al comer bien nutritivo, se refiere a comer frutas, verduras, carbohidratos y proteínas, agua y sales minerales. Todo ello, debemos comerlo de acuerdo al tamaño y al peso de cada persona. Por ejemplo, si hablamos del brócoli, la zanahoria, el tomate, es muy importante, ya que esto nos protege de las enfermedades respiratorias. Entonces, cada alimento tiene su defensa para ciertas enfermedades. Muy bien. La número seis, hacer deporte al aire libre. Eso es muy importante. Debemos salir al campo para poder inhalar y expulsar el dióxido de carbono y, de esta manera, poder purificar nuestros pulmones. Es recomendable visitar lugares turísticos o campestres para poder hacer este deporte al aire libre. Y mucho mejor si estás con tu familia. Es recomendable esta recomendación. Bueno, hemos enumerado los más principales dentro de las recomendaciones para cuidar nuestro cuerpo. Bueno, mis queridos alumnos, los espero hasta la próxima clase y los quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias.